Estas son las cosas que tiene el directo Cuando vas a tocar una cosa que es eléctrica y se para la electricidad, se jode la canción Pero quedaban ya 3 minutos solamente, quedaban solamente 3 minutos Así que lo que haremos será empezar con otra canción en cuanto a los teclados estén preparados ¿Estás ya? No. ¿Ya? No. Bueno, lo que sí podríamos hacer es como si hubiese terminado, ¿vale? Vosotros aplaudís como si hubiese terminado y ya está. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me tenía que haber dedicado un poco a lo de cómico. Lo que pasa es que no me ha salido nunca un chiste. Jamás es la vida. Y mira que siento admiración por la gente que las cuenta porque a veces... ¿Tú sabes contar un chiste? ¿Tú, tú? ¿Tú sabes? ¿Nadie? ¿Nadie sabe contar un chiste? ¿Ya está funcionando el teclado? ¿Ya está pinado? ¡Chiste lo que wheatonán es hoy... ¿Imaginado? ¡Muchas gracias! Gracias.